Bienvenidos a Ron en Aliza, Estados Unidos a punto de justificar la intervención a Venezuela. El Departamento de Estado, dirigido por Anthony Blanken, emitió un informe en el que se expuso el extenso esquema represivo y de persecución del régimen chavista durante el año 2020 y también se volvió a denunciar la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad de la dictadura. Lo que pasa es que el gobierno de Joe Biden está tratando de generar mecanismos de justificación y argumentos jurídicos para una eventual acción de fuerza dentro de Venezuela. Lo hemos dicho muchas veces, los Estados Unidos por supuesto se rigen bajo la normativa y la burocracia interna. Las decisiones del Congreso también son importantes, de la Cámara de Representantes como del Senado. Hoy se ha llegado a la conclusión de que el asunto de Venezuela es un acuerdo bipartidista. Existe intención por parte de los dos partidos, del Partido Demócrata y del Partido Republicano, para tomar definiciones en torno al tema de Venezuela. Lo que aún no se ha definido es la figura jurídica o la figura militar, si eventualmente se la toma, porque esa es una definición bastante compleja. Hoy en día la comunidad internacional y las ONGs están pidiendo que se tome mayor participación en las acciones contra la dictadura madurista. Ese enfrentamiento que se está produciendo en la frontera con Colombia es una muestra de la falta de presencia de Estado y de por supuesto las transgresiones a los derechos humanos por parte del mismo gobierno, bueno en este caso la dictadura, de Venezuela. Y por supuesto eso no va a acabar mientras esté Maduro en el poder, porque Maduro tiene todavía apoyo de agentes cubanos, agentes de otros lugares del mundo, muy probablemente Hezbollah, la mafia rusa y otros. Por supuesto eso es algo que hay que atender y los Estados Unidos están decididos a hacerlo. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también, de esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. El gobierno del presidente Joe Biden condenó este martes los constantes atropellos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura madurista de Nicolás Maduro contra la oposición y la población venezolana. El Departamento de Estado denunció el rol de las fuerzas de seguridad del régimen y de los grupos paramilitares, como los colectivos chavistas y otros, para llevar adelante el esquema represivo y de persecución en Venezuela. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometiendo con numerosos abusos y un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad, señaló el Departamento de Estado en un reporte especial publicado este martes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2020. La cartera dirigida por Anthony Blanken indicó que entre los problemas más significativos en lo que respecta a los derechos humanos se destacan ejecuciones ilegales o arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, casos de cruel trato e inhumano degradante para la parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela en contra de los ciudadanos y hay más de 100, 200, 300 presos políticos y los graves problemas con la independencia del Poder Judicial. Frente a esta extensa lista de violaciones a los derechos humanos, las autoridades norteamericanas indicaron que el régimen chavista no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, procesar o castigar a los funcionarios que cometieron estos abusos. El Departamento de Estado recordó que las ONG, Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020. Asimismo, una investigación de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos descubrió que casi todas las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM, uno de los brazos armados de la dictadura, fueron sometidas a desapariciones forzadas durante los periodos de 7 a 40 días de su detención, lo que aumenta el riesgo de que también sean víctimas de tortura y abuso. Pese a la condena internacional y a la intención de profundizar las investigaciones en suelo venezolano, el régimen de Maduro continuó negando las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias de visitar el país. Entre los cuerpos de seguridad del régimen involucrados en los crímenes de lesa humanidad, también se destacan a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas, el CICPC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FAN-B. Esa es una situación que, por supuesto, necesita la atención por parte de las autoridades de derechos humanos a lo largo de todo el mundo y el apoyo de la comunidad internacional en la procura de la presión máxima a la dictadura madurista. La presión máxima, han dicho muchos analistas políticos a lo largo del mundo, que es el mecanismo para solucionar Venezuela sin un derramamiento de sangre. Lo más grave sería que se obligue a la comunidad internacional a llevar una intervención que, por supuesto, agarrará muchos problemas. Pero, por otro lado, la oposición venezolana dice que ya no existe ninguna posibilidad de solución pacífica y que, de todos modos, en este momento, la situación de crisis humanitaria que está viviendo Venezuela es únicamente comparable con la de un conflicto bélico. Entonces, no se pierde nada, lamentablemente, en términos generales, por supuesto que sí se pierde mucho, en términos individuales, porque inevitablemente un proceso de intervención generaría pérdidas de vida. Y, lamentablemente, los cobardes de la dictadura madurista pondrían a la gente más humilde como carne de cañón frente a estas situaciones. Eso es un análisis que se está haciendo a lo largo de muchas instituciones de derechos humanos en el mundo. Los investigadores de la ONU concluyeron que algunas autoridades de alto nivel tuvieron conocimiento de los crímenes y contribuyeron a ellos, mientras que otras que sabían o deberían haber sabido de los crímenes no tomaron medidas para prevenirlos o detenerlos. Los medios de comunicación y las ONGs informaron de que las fuerzas de seguridad intentaban encubrir las ejecuciones extrajudiciales plantando pruebas o alterando las escenas del crimen para sugerir un altercado o un intento de huida de la víctima. Las fuerzas militares concluyeron que había motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad planificaron y ejecutaron graves violaciones a los derechos humanos, incluidos desapariciones forzadas, asesinatos, algunos de los cuales equivalían a crímenes de lesa humanidad desde el año 2014. El informe de la Misión Internacional Independiente también indicó que hay motivos razonables para creer que Maduro y otros funcionarios del régimen ordenaron, contribuyeron o participaron en la Comisión de los Crímenes y Abusos contra los Derechos Humanos, documentados en el informe. De acuerdo a los reportes citados por el Departamento de Estado, las autoridades chavistas sometieron a los detenidos a asfixia, descargas eléctricas, rotura de huesos, colgamiento de extremidades, etcétera, una serie de padecimientos que no se puede describir de manera gráfica a través de las redes sociales, pero que sí se puede de alguna manera establecer en los informes los detalles y los pormenores de lo que sí está sucediendo en Venezuela y que la comunidad internacional debe reaccionar antes de que esto se convierta en una práctica normal que al final de cuentas termina significando una forma muy inhumana del mundo de dejar ver que pasen estas cosas en un país con una democracia flagrante como la era antes Venezuela. De acuerdo a los reportes citados por el Departamento de Estado, las autoridades chavistas sometieron, como ya hemos dicho, a periodos terribles de padecimientos a los detenidos. Informaron que las fuerzas de seguridad afines al régimen los trasladaban de los centros de detención a casas y otros a lugares clandestinos donde se producían estos abusos. Entre los casos de tortura también se denunció que los detenidos no se les permitía atención médica. La ONG Provea identificó 574 casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad afines al régimen en 2019. Pese a las denuncias de estos casos de abusos, desapariciones y crímenes, la justicia venezolana también es afín a la dictadura chavista, por lo que los procedimientos judiciales carecen de transparencia y apego a la Constitución. El gobierno norteamericano, por su parte, volvió a denunciar la presencia de agentes cubanos al servicio de las fuerzas de seguridad del régimen. En el reporte de este lunes, el Departamento de Estado norteamericano también fustigó las graves restricciones a la libertad de expresión a la prensa y al Internet, bloqueando sistemáticamente las señales e interfiriendo en el funcionamiento de la televisión, la radio y otros medios de comunicación privados o cerrándolos. Al respecto, Estados Unidos sostiene que la dictadura de Maduro criminalizó la libertad de expresión al declarar la información desfavorable a sus políticas como difamación y calumnia e incitación a la violencia o al terrorismo, incluida la información precisa sobre las tasas de infección del COVID-19. Por su parte, el gobierno de Joe Biden rechazó las últimas elecciones fraudulentas en Venezuela tanto las presidenciales de 2018 como las parlamentarias de 2020, que impidieron a la población cambiar a su gobierno de forma pacífica a través de elecciones libres y justas. Esa es la línea de Washington, criticó el incremento de la persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional y contra el gobierno legítimo del presidente interino, Juan Guaidó. La corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Estas conclusiones, por parte del Departamento de Estado, tienen lugar semanas después de que el presidente Biden extendiera la duración del Decreto de Emergencia Nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país bajo la dictadura de Maduro continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. En una carta al Congreso de los Estados Unidos, Biden explicó la prórroga de la orden ejecutiva firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. La sección 202 de la Ley de Emergencias Nacional establece la terminación automática de una emergencia nacional, al menos que dentro de 90 días anteriores a la fecha del aniversario de su declaración, el presidente publique en el registro federal y transmita a el Congreso un aviso que establezca que la emergencia continuará en efecto después de la fecha aniversaria. Esto demuestra claramente que el gobierno de los Estados Unidos tiene decisiones claras e irreversibles contra la dictadura madurista. La política de máxima presión ahora se puede convertir en una política multilateral de máxima presión e incluso de intervención. Solamente falta que se tomen acciones y que se tomen definiciones en el ámbito legal. ¿Es posible que veamos acciones más duras por parte de Biden que las que alguna vez tomó Trump? Sí, es posible. Es posible y es real. Así que esperemos que esto suceda en procura de la libertad, la democracia y el respeto a la vida misma de los ciudadanos venezolanos en Venezuela. Muy bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analiza.